Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft Y esto es el nuevo comienzo de mi serie de Minecraft Mucha gente pedía que subiera más capítulos de Minecraft en este canal Pero la verdad es que yo estaba un poco, no desesperado Pero no sabía exactamente que hacer con la serie Porque ha pasado por tantas temporadas ya No me gustaba cambiar tanto y cada nueva versión tenía que hacerlo O perdía mis mundos o lo que sea Y al final me quedé con ese mundo, con el proyecto de Coreport y demás construcción Que conservaré, no penséis mal, eso lo conservaré en mi canal principal Y de vez en cuando me meteré ahí para subir un poco más el avance sobre Coreport Y quizás sobre Teregarte en algún momento Pero mientras quiero hacer una serie nueva Con un nuevo mundo, un nuevo comienzo Y esto será el capítulo 1 de esa nueva serie Será una nueva temporada total Y nada, nada que ver con la serie anterior Que ya lleva más de 70 capítulos No sé si hemos llegado a los 80 Pero bueno, modo de juego, supervivencia Acabo de actualizar a la más última versión Ni siquiera sé cuál es su número Qué opciones de mundo hay General estructuras, sí Tipo de mundo, extra plano Biomas grandes, por defecto ¿Qué es esto de personalizar? A ver, ala, qué guay Pero no Vamos a hacer uno por defecto Permetir trucos desactivado Cofre de bonificación activado, venga Nunca lo hice Y vamos a poner una seed muy concreta Que será CSA Es guay Iba a poner la polla, pero pensé que no CSA es guay, ¿por qué no? Y allá vamos a ver qué nos deparará el futuro Qué nos deparará el destino Y qué nos deparará este nuevo comienzo En un nuevo mundo de Minecraft Y nos deparará una llanura y una playa Y yo aquí desnudo Sin ningún tipo de protección Ni armas ni nada Pero aquí está el cofre de bonificación Que lleva un par de herramientas iniciales Que me servirán Supongo para empezar a hacer cosas Vaya, en esta versión abajo pone Qué es lo que está seleccionando Eso es guay, supongo No es que sirva de mucho Pero allí está Voy a coger las antochitas también Porque sirven de bastante Y bueno, quizás Venga gente que no sepa Cómo jugar a Minecraft A estas alturas lo dudo Pero quién sabe Puede ser cualquier cosa Así que lo primero que tenéis que hacer Si no tenéis cofre de bonificación Es darle de hostias a un árbol Por extraño que parezca Pero bueno, yo que tengo hachas Voy a hacerlo así Porque es mucho más rápido Al menos Más rápido que darle Con tus propios puños Digo yo Voy a sacarme un poco de maderita Y voy a empezar A construir cosas ¿Cómo se hacen las cosas en Minecraft? Lo siento si alguien ya sabe Esto de memoria Como yo por ejemplo Y no quiero escucharlo Pero yo tengo que explicarlo Por si alguien no se entera De cómo va el juego A estas alturas, repito Tenéis que darle clic derecho A los cuatro bloques En el menú de fabricación Que se abre con E Los acabo de tirar Por abrirlo y cerrarlo Cuatro bloques Y construís una mesa de crafteo Mesa de trabajo En castellano Porque todos hemos empezado A jugar esto en inglés Y una bonita Muy bonita montaña Donde erguiré mi torre Torre Riven 2 Voy a llamarla así De hecho voy a hacer Una torre Riven 2 Idéntica a la principal Le dais clic derecho Al suelo Y plonqueáis la mesa de trabajo En la cual podéis hacer Un par de palos Aunque yo ya tengo unos cuantos Siempre hacen falta más Y podéis hacer cosas como Picos Muy sencillo Pico de madera O hachas Como los que tengo yo Pero yo no quiero hacer Más hachas de madera A mi no me servirán más Yo probablemente gaste estos dos Y me creé uno de piedra Que es mucho más duradero Y más rápido Mientras tanto Voy a seguir cortando Estos árboles En estas versiones del juego Además los árboles Tienen distintos colores Y Y no se stackean juntos Si son de distinto color Así que Estos árboles Si no me equivoco Si los transformo En madera prefabricada Si son más blanquitos Como podéis ver ¿Cómo se llaman? Tablas de platanero Platanero Esto era un platanero Ni de coña Los platanos Están creciendo en árboles Así Son árboles ¡Hala! Los saplings Antes no daban vueltas ¿Verdad? Eso es algo nuevo Y la verdad es que Es una diferencia Tan sutil Pero mola bastante Vaya es como descubrir El juego de nuevo Un nuevo comienzo Siempre es muy emocionante Siempre es muy guay A todo el mundo Le encanta comenzar de nuevo Probablemente grabe un trailer En mi canal principal De que estoy grabando Una serie completamente nueva De Minecraft Porque seguramente Muchísima gente Ni se enterará Porque Este canal es pequeño De momento Pero podría sacarme Un partner Aquí Y eso sería guay Porque este canal Es completamente limpio No tiene ninguna strike No tiene nada Por el estilo Es un canal Sin adsense Sin nada de nada Simplemente Es un canal Y ya está Un canal fresco Con 200 y pico Suscriptores Y casi todos inactivos Apenas habrá 20 activos Más el spam Que hago por ahí De este canal A veces A veces no lo hago A veces sí que lo hago Y para los novatos Otra vez Esta será mi sección De tutoriales Tutorial de hoy en día Corred Porque el sol Está moviéndose Por el cielo Y probablemente Pasen cosas Horribles Cuando llegue Al oeste Y cuando se ponga Porque saldrá La lunita Y Las ovejitas Se volverán malvadas Y nos matarán a todos No Pero en realidad Saldrán un montón De bichos raros Por ahí Zombies Esqueletos Arañas Creepers Toda clase de Gilipollas Que quieren matarte Ya oigo de esos Por cierto Porque Un río Que bonito Porque no solo Aparecen por la noche Sino que aparecen En cualquier lugar Oscuro en general Y este como podéis ver Es un lugar Bastante oscuro Hay una cruz Ahí La cruz roja De Dalaran No sé por qué lo dije Simplemente volando En el cielo Como diciendo ¿Qué haces ahí? Gilipollas Pero sí Estos glitches De iluminación También suelen pasar Como podéis ver Si entro allí Se actualizan Y lo que podéis ver aquí Para quien no lo sepa Es carbón Un elemento esencial En la supervivencia En el mundo de Minecraft Y de hecho Lo que estoy haciendo yo Esto de cavar Directamente encima O si estuviera cavando Directamente debajo de mí Es algo sumamente peligroso Y no recomendable Nunca Y para nadie A ver si el carbón También flota en el aire Sí El carbón también flota Emocionante ¿Verdad? Sí Es una Es la mayor actualización De Minecraft Desde Desde la salida De la beta Pero bueno Son diferencias sutiles Que ya digo Que saltan A la vista Para jugadores Que llevamos años En este juego Voy a coger un poco De carbón Aunque supongo Que sería más sensato Empezar a coger piedra Y hacerme un pico de piedra A mí siempre me gusta Gastar mis antorchas Para poder Para no tenerlas allí Ocupando espacio Aunque en realidad Ahora me acuerdo Que a partir de cierta versión Que de hecho Ni siquiera me acuerdo En cuál estamos 1.4.7 A partir de cierta versión Puedes quemar Tus herramientas De madera Y usarlas como Como combustible Si no tienes carbón Yo por suerte Tuve la suerte De encontrar Un buen yacimiento De carbón Aquí al lado De mi spawn No siempre ocurre Y de hecho Mucha gente No lo consigue Si queréis acercaros Acercaros al borde Así pero no caer Tenéis que pulsar Shift Y lo siento De verdad Por aquellos jugadores Que sepan todo esto Como si fuera una biblia Pero es que Ya os digo Que seguramente Seguramente Habrá alguien En algún momento Que vea este vídeo Y nos entere De cómo funciona el juego Y estos pequeños consejos Quizás le salven El pellejo Más de una vez Así que Si vale para Para salvar la vida Alguien Ha valido la pena ¿No? A menos que ese alguien Sea un cabrón desarmado Que no creo Que un cabrón desarmado Juegue a Minecraft Seguramente jugará El Call of Duty O lo sé ¿Veis lo que dice ahí? No, Call of Duty No tengo nada Contra el Call of Duty Al menos contra el Black Ops 2 Que no está nada mal El Modern Warfare 3 De hecho Ahora mismo Estoy actualizando El Modern Warfare 3 La campaña Porque me la quiero pasar Estuve jugando un rato Con la campaña Desactualizada Y madre mía Que mal hecho está ese juego Pero bueno Ahora lo actualizo Más que nada Por el idioma Porque no sé por qué Se me había puesto un ruso Y no podía cambiarlo Y a mí el doblaje ruso No es que me guste De hecho No me gusta nada Pero ya estaba Y no me dejaba cambiarlo Ahora con suerte Steam bajará Una versión más elegante Y se me cambiará De nuevo a español Y sí Sé que puedes darle A clic derecho Preferencias Y cambiarlo Cambiar el idioma A otro Pero es que Precisamente ese era el problema Que no me dejaba hacerlo Y bueno Ahora Supongo que ya va siendo Hora de crear Mi primer pico De piedra Porque el sol Se está poniendo Está muy cerca Del zenith ya Así que voy a poner Mi mesa de trabajo De nuevo en el suelo Y voy a crear Un pico Pero de piedra De roca Veis que es Mucho más rápido Y además dura más Porque veis que Debajo de mi pico De madera Hay una raya De color naranja O marrón En este caso Que indica La durabilidad Del objeto Que básicamente Significa que Cuando eso llegue a cero O al final A la izquierda La herramienta La herramienta Se romperá Con un sonido Que seguramente Te causará Más de un infarto En futuras Expediciones Bajo tierra Pero es así Las herramientas Se desgastan Cada herramienta Tiene un nivel De desgaste Distinto Las herramientas De madera Son las más básicas Las más lentas Y además Las que más se desgastan Las de piedra Son las siguientes Luego viene el hierro Y por último Viene el diamante Que es el material Más difícil De conseguir Aparte de la esmeralda Lo siento Me lo veía bien Y el más duradero También Por cierto También hay oro Pero no os recomiendo A nadie Hacer herramientas De oro Sí Con H también De oro No El oro Es una herramienta Es un material Muy malo Para hacer herramientas Porque se desgasta En nada Corren rumores O leyendas Acerca de que Las herramientas De oro Son más fáciles De encantar Consigues encantamientos Más buenos En ellas Yo nunca pude comprobarlo Ni sé Si se puede comprobar Si quiera Solo sé que Tienen una durabilidad Muy baja Y básicamente Son igual de rápidos Más o menos Igual de rápidos Que las de hierro Así que no valen la pena Dado que De hecho El oro Es bastante Menos común Que El hierro Aunque No os creáis El oro No es un material Muy preciado En este juego Solo sirve como decoración Y para algunos objetos Puntuales Poco más Tenemos una estructura Super rara Allí La llamaré La montaña Del ovni Pero quiero subirme Pero quiero subirme A esta montaña Y observar un poco El territorio Alrededor De mi Lugar de spawneo Porque siempre es bueno Saber Donde acabas de aparecer Y veo No veo lava No la necesito De momento Pero quizás Me venga bien Pronto Hay un bloque de carbón Ahí arriba Subido Subido en el aire No es común No es común Encontrar estructuras voladoras En En estas versiones Del juego Eso es algo más Típico De las versiones Más antiguas De la beta Y del alfa Incluso Voy a bajar por aquí Si creo que me construía La torre Riven No se si aquí O por alguna zona Pero me la voy a construir Por aquí Por este sitio Mientras tanto Os enseño Como podéis sobrevivir Vuestra primera noche Y básicamente Escavando Dentro de la tierra Porque no creo Que a nadie A ningún novato Le de tiempo Las hojas están decayendo A ningún novato Le de tiempo De construirse Un hogar Rápidamente En su primer día Veis que el sol Se está poniendo Así que voy Voy a usar Mi pico de madera Para romperlo Un poco Voy a cavar Un poco Esta zona Y de hecho Podría usarla Como cimiento Para mi torre Mi futura torre Pero bueno A ver No se si voy a usar Eso o no Pero definitivamente Voy a cavar Ahí dentro Veis que el sol Se está poniendo Y se está poniendo Peligroso aquí fuera Voy a hacer Un pequeño agujero De hobbit Para poder esconderme Dentro Y sobrevivir Básicamente Porque aún no tengo lana Para poder Hacerme Una cama Y Steam Me está informando De que Call of Duty 3 Se acaba O sea Call of Duty Modern Warfare 3 Se acaba de actualizar Así que Me temo que este Será el final De este primer capítulo Además yo quería Cortar aquí De dos maneras Veis que Veis que mi barra De jamones Está vaciando También Y eso significa Que próximamente Tendré que Preocuparme Bastante En cuanto A la comida Y tendré que Buscarme Una manera De sostener Mi fuerza Vital Mientras tanto Voy a poner la antorcha Con el click Derecho Y voy a tapear Mi pequeña Mi pequeña Guarida Improvisada Con bloques De madera Por ahora Ahora estoy seguro Aquí dentro No va a aparecer Ningún bicho Y yo puedo Seguir cavando Para hacerme Una habitación Más Habitable Valga la redundancia Porque vamos A quien le gusta Vivir en un cuadrado De un metro Por un metro Y veis que No mentí Cuando dije Que el sonido Ese os causaría Algún que otro infarto Porque es bastante alto Y nunca te lo esperas Aunque Aunque te lo esperes Por extraño que parezca Pero si Esta será mi primera Habitación Aquí podré Seguir minando En el siguiente capítulo Y descubrir algunos recursos Para poder empezar A sobrevivir Y Así no tengo que pasar El rato afuera Quizás salgo un rato Para enseñaros Cómo son los bichos Y simplemente Para ganar un poco De experiencia quizás Pero todo eso Lo explicaré En el siguiente capítulo Mientras tanto Espero que os haya gustado Este inicio Y como siempre Dadle like Favorito Y suscribíos A mi canal O como os plazca Hasta la próxima